hola qué tal bienvenidos a un martes más de tutoriales hoy os traigo un tutorial un poco diferente a petición de varias personas que me han preguntado cómo poner los canales destacados en su canal así que si te interesa este vídeo quédate y empecemos con el dentro vídeo una vez que estamos dentro de nuestro youtube vamos a ir a youtube estudio en youtube estudio vamos a ir a la parte de personalización aquí vamos a bajar y aquí veis que yo tengo dos listas tengo los canales destacados de los miembros del canal y canales recomendados por ejemplo aquí los miembros de mi canal como veis tengo a mj slot vamos a hacerlo bien o pilar de y el blogs fernandel y reina cantando con los pelos tiesos ya que el imperal tapics de corazón a corazón con kire y la máquina r por el mundo y de momento como no hay más miembros le vamos a dar a hecho y ahí va a quedar aquí tenemos canales destacados pero como quiero enseñaros desde el paso uno lo que vamos a hacer es añadir otra lista bueno como yo ya lo tengo hecho y aquí simplemente os aparecería como aquí por ejemplo que veis añadir sección veis aquí podemos poner vídeos exclusivos para miembros en directo ahora podemos recomendar varias cosas aquí tenemos canales suscripciones canales destacados que son los dos que yo tengo hechos por lo cual vamos a añadir una sección por ejemplo para empezar desde cero vamos a ir a canales destacados aquí vamos a poner un nombre a canal a la lista digamos de canales y voy a poner mis se cree mis secretarios por ejemplo aquí lo que vamos a poner es el nombre del canal o el enlace en este caso voy a poner por ejemplo de jay ti aquí ya no se está apareciendo ahí ya tenemos a uno de mis secretarios vamos a darle a hecho aquí ya nos va a aparecer lo veis que ya está aquí de jay ti pero vamos a poner a otro secretario que por supuesto va a ser el negro sport tv si no lo conoces te lo recomiendo y le vamos a dar a hecho y así uno por uno pues iríamos añadiendo los canales destacados evidentemente esta lista no la voy a dejar era para hacer una muestra de los canales como podéis hacerlo esta lista la voy a eliminar después voy a eliminar la sección aquí por ejemplo y yo tengo vamos a editar cada vez que quieras añadir una de las editar contenido de la sección y aquí veis que tenemos a dj ti el negro sport profe du rake family recetas bueno aquí veis que hay varios entonces simplemente vamos a añadir el nombre del canal que queramos recomendar a mí me faltan muchos por poner pero simplemente hoy es para grabar este vídeo y enseñaros cómo lo voy a hacer vamos a buscar por ejemplo un canal vamos a recomendar el canal de diego vamos a poner el de juan diego rojas aquí lo tenemos lo clicamos y vamos a ir a darle a hecho aquí ya nos aparecería en nuestro en nuestra lista como veis aquí lo vamos a ver aquí abajito juan diego rojas ya está hecho y seguidamente muy importante darle a publicar de esta manera tan fácil y tan sencilla se ponen los canales destacados entonces vamos a ir a mi canal a ver cómo se vería vamos a ir a mi canal vamos a ir a canales y como veis aquí tengo los canales de mis miembros aquí tengo los canales recomendados como veis os recomiendo cada uno de estos canales que son fantásticos y aquí tendríamos el canal que hemos añadido el de juan diego rojas y bueno me faltan muchos más por poner por poner la verdad que está muy bien y queda estéticamente muy bonito tenerlo así separado por ejemplo yo tengo los miembros del canal tengo canales recomendado una idea que os puedo dar porque yo lo quiero hacer es añadir lista separar los canales por ejemplo canales que yo recomiende por ejemplo de compras canales de música hacer diferentes listas entonces va a quedar estéticamente mucho más bonito y bueno esto es lo que os quería enseñar puesto que me habían preguntado varias veces y al final he decidido hoy hacer este tutorial si te queda alguna duda simplemente déjamelo en comentarios y yo te lo responderé nos despedimos aquí en este martes de tutoriales y nos vemos la próxima semana muchas gracias a todos chao